Muy buenas tardes Carlos, así es, nos encontramos en la sede de la agrupación empresarial... ...de Agencias de Viajes de Baleares con su nuevo presidente Pedro Fiol. Señor Fiol, muy buenas tardes. Buenas tardes. Recientemente ha llegado a la presidencia de Aviva, ¿cómo afronta este cargo? Pues con mucha responsabilidad, hay que trabajar de manera muy transversal... ...para dar voz a toda la tipología de agencias de viajes que compone nuestra asociación. ¿Y cuáles son los retos más inmediatos que tiene preparado? Principalmente mantener nuestras relaciones institucionales, porque Aviva es una asociación... ...que tiene muchos años, entonces siempre hemos tenido muy buenas relaciones... ...tanto a nivel político como institucional, tenemos que seguir en esa línea... ...y luego también, grandes retos que se nos presentan es el tema de la digitalización... ...y otro reto también muy importante es la falta de personal cualificado... ...con lo cual tenemos que trabajar mucho en estas áreas para poder atraer... ...nuevo talento a nuestras empresas y a nuestro sector. Bueno, estamos viendo como en países como Turquía y en Grecia... ...están por diferentes circunstancias, incendios, etcétera... ...se está desviando turismo hacia nuestras islas... ...nos gustaría un poquito que nos hablara de cifras, de números... ...cómo está repercutiendo, evidentemente es positivo para nuestras islas. Desgraciadamente que vengan los turistas por un desvío... ...a causa de una catástrofe ecológica de esta magnitud, no es el escenario ideal... ...es pronto todavía para hablar de cifras porque todavía los clientes... ...tienen las propuestas pero todavía no han decidido... ...no sabemos si van a coger como alternativa nuestra isla de Mallorca... ...como principal destino turístico o bien van a aplazar sus planes de viaje... ...pero bueno, tenemos capacidad en este momento, no estamos al 100%... ...con lo cual vamos a ser buenos embajadores, vamos a recibirlos como se merece... ...y de esto las Islas Baleares lo sabemos hacer muy bien. Bueno, hablamos ahora del aeropuerto de Palma, autobuses, vehículos... ...el alto precio que tienen que pagar para estacionar, para esperar a los clientes... ...está creando un conflicto, ¿cómo valoran ustedes esta situación? La verdad que nos parece abusiva lo que ha dictado AENA sobre querer cobrar... ...por hacer la recogida de nuestros clientes, nosotros ya pensamos... ...que las tasas aeroportuarias ya viene recogido el derecho... ...de que nuestros turistas sean recogidos sin tener que agravarles... ...el precio de sus transportes para llevarlos a los alojamientos turísticos... ...entonces estamos en contra de esta medida y la verdad esperamos... ...que al final podamos resolverlo favorablemente para nuestras agencias. Bueno, estamos llegando al final del mes de julio, me gustaría que nos hiciera... ...un poquito de balance de cómo ha ido hasta ahora y cuál es la previsión... ...que tienen desde la agrupación de agencias de viajes de Baleares. La temporada está siendo muy buena y hasta ahora las cifras nos respaldan... ...lo único que pasa es que ha sido una temporada inconstante... ...con esta inflación tan disparada, estos costes de pernoctación... ...que se han a veces incrementado en un 20% los costes de carburante... ...esto hace que realmente nuestros mercados emisores se lo piensen más... ...a la hora de escogernos como destino turístico. Baleares no es un destino económico, pero aún así ofrecemos un gran valor... ...a nuestros turistas por lo que todavía tenemos esa posición dominante... ...y la temporada esperemos que concluya según lo previsto, que sea una gran temporada. Bueno, y en comparación con el año pasado, ¿cómo está siendo? Pues, como te he dicho antes, muy inconstante, es decir, hubo una gran venta anticipada... ...nosotros nos pensábamos que las cifras serían superiores al año pasado... ...pero en este momento podríamos hablar de una temporada muy similar. El efecto post-pandémico, esa euforia que teníamos todos de viajar... ...cada vez se va ralentizando, entonces cada vez está costando más... ...con colocar nuestro producto a nuestros clientes. Bueno, y los Baleares, hablamos de los habitantes de nuestras islas... ...que también viajan, hay inflación, bueno, la crisis, la situación que estamos viviendo... ...pero viajamos, está viajando, están saliendo fuera, hay movimientos en las agencias... ...de los habitantes de Baleares. Sí, la gente tiene muchas ganas de salir y realmente tenemos dos tipos de turistas residentes... ...uno el que viaja en pleno periodo vacacional y otro el que viaja después de la temporada... ...las previsiones son buenas para ambos, es verdad que como ya he dicho antes... ...el tema de la inflación, los costes a veces un poquito más elevados... ...nos está costando colocar nuestro producto, pero también estamos notando... ...que poco a poco el mercado se está estabilizando, con lo cual eso es bueno... ...si decae un poquito la demanda, esos precios se irán estabilizando... ...y volveremos a pagar lo mismo que estamos pagando por irnos de vacaciones... ...antes de la pandemia. Bueno, y una última cuestión, no hay nada como la comodidad de ir a una agencia de viaje... ...que te lo den todo hecho, prácticamente hecho, que como hace mucha gente... ...también a través del internet, a través de online, contratar... ¿Por qué una persona tiene que dirigirse a una agencia para contratar su viaje, su vuelo, sus vacaciones? Principalmente por los tips, las recomendaciones que le damos, pero sobre todo por las garantías... ...y la seguridad, es decir, nosotros ponemos cara a ese viaje y yo creo que los consumidores... ...eso lo valoran cada vez más y de hecho, después de la pandemia, de lo que hemos vivido... ...la gente cada vez valora más esa seguridad que nosotros transmitimos en nuestras agencias de viajes. Señor Fiol, le agradecemos que nos haya atendido y mucha suerte en su nueva andadura... ...como presidente de Aviva, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, son las palabras de Pedro Fiol, presidente de la Asociación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares. Es todo, Carlos, muy buenas tardes.